Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Uy, que ángulo más picado tenéis, ¿no? Mirad, acaba de venir la compra Estoy haciendo un ángulo nuevo Ay, que no moleste el papel Porque yo creo que este va a ir a tener más luz Han sido 180 euros Y veis, todo lo que hay aquí Me tiene que traer tres cajas más Es la compra mensual Y esta vez, como ya os adelanté por las redes sociales Había un secador con cada 75 euros de compra Y la verdad que yo lo veo que está bastante bien este secador Son 2.200 de potencia Y yo como tengo el mío, que el mío es profesional Pero lo tengo ahí, ahí, ahí Yo lo he visto muy bien Me lo tengo, miro, nunca va mal Hay que aprovechar Y encima he tenido un ahorro de casi 23 euros Hoy no están los niños, estoy sola Y lo primero es, voy a guardarlos congelados Y cortaré cuando venga Los conos estos Ya sabéis Que están de oferta La segunda unidad Yo es que lo guardo sin caja Es que cuando están los niños Esto me viene muy bien Pero es que justo no están en uno de los dos Ahora Todo lo que son Coca-Cola Las leches Todo eso se lo dejo yo a ellos Vamos, hombre He ido haciendo fotos de las ofertas Que os las iré poniendo Pero en este caso Yo creo que sí que la hice Que estaban 70 La primera caja Ya está ahí otra vez el muchacho Y estos Los de marca Los buenos Estaban Al 70% Todos Así que he aprovechado Para que coman estas cosas buenas Que normalmente No comen Oferticas buenas De final de verano Las baguettes No estaban de oferta Pero son muy socorridas Patatas de las normales Las que estaban De bolsa Bueno Y estas que son Al horno Que se me hacen muy bien En la máquina Ahora os cuento Lo de las patatas Que había de oferta La patata natural O sea La patata de pelar normal Había una de 3 kilos Que salía A 40 céntimos El kilo Pero No quedaban Que viene el muchacho Pobrecillo Que viene el muchacho Frito Me ha pedido agua y todo Y claro Yo he cerrado aquí Y ahora tengo Hasta allí Lleno de bolsa Igual no se aprecia Pero está hasta allí llenito Yo termino con los pajarazos Que me pone muy nerviosa Mira Cuando mis nenes vean esto Que es de marca y todo Pero es que estaba La segunda unidad Al 70% Pues aprovechando Y luego Merlucita O sea De hecho Estos que les gustan mucho Es la única manera Que me coman Así el pescado este Que sí Que diréis Cuánto va a cocinar Las otras Varitas de merluza Croquetitas Palitos de Pollo Ojo yo es que me pone muy nerviosa Los coge la afuera Bueno Antes de empezar con la compra Ya sé que vais Diréis Y cuántos dulces Y cuánto esto Y cuánto lo otro Bueno mira Cada uno compra Vosotros podéis coger Lo bueno Y lo que no Si yo ya lo sé Lo que es sano Lo que no es sano Lo podéis decir En los comentarios Para que la gente lo sepa Que yo lo sé Lo que es sano Y lo que no es sano Quizás Yo de pequeña Nunca tenía donut Nunca tenía dulce de eso Tenía una amiga Que siempre lo llevaba Y quizás Me haya quedado eso De que quiero que A los míos No les falte Y aunque cada vez Me comen más fruta Por ellos mismos Porque Gina También realizó Ese cambio No quiero que tengan La sensación Que yo tenía De ver a mis compañeros En el patio Con dulces Y yo no Vamos Como se dice Ponte en mis zapatos Fresco Estas van las pizzas Estas A dos euros Comprando dos Así que como a esta Le gusta mucho Por pizza Sabéis que yo muchas veces En la cena Ya como que me voy Desentendiendo Y ellos se apañan Estas cosas También se come Bueno podéis ver En Instagram Que a veces lo pongo Que no me toque justificar Pero que también comen Su garbazo Su lenteje Todas esas cosas Ahora ya en este tiempo Ay mira Xavi me ha pedido Manzana Roja Y yo le he comprado A las Pink Lady A ver si son estas Las que le gustan Platanitos De Canarias Peritas Conferencial Y a la salchicha Mira que estaban Estas también Que comprando tres Tenían la oferta Tres paquetes Aquí tiene salchichas No para este mes Sino para el siguiente Mira que pena Que los pinchitos de pollo Que traían al día Que he preguntado por ellos Que eran barbacoa No sé qué Ya no los traen Con los buenísimos que eran Me ha dicho la chica Dice Compra de la carnicería Que yo el otro día Me llevé Y eran muy buenos Pues ya os contaré Pero aquellos eran riquísimos Ay no Justo que no he comprado Tan grande Y esté sola Queso tierno Este estaba de oferta Para las bocatas Este semicurado Unos escalopines también Estos ahora los separo Y los congelo Para las cenas Hoy hemos comido eso también Con salsitas Y patatas fritas Las natillas Estaban de oferta Las reinas Y los flanes de huevo Estaban de oferta Los de día Mira voy a contar El queso provolone A mí me encanta Yo siempre le he llamado El queso de Heidi Porque se veía A Heidi Que su abuelo Se lo preparaba Así al fuego Y luego lo metían En un trozo de pan Y yo a los niños Se lo hago así Pero esto también Queda muy bien Que tú lo pones En una cazolita De barro Calentito Y para ir picando Así También está buenísimo Que esto antes Solo lo había Tiene el Lidl Queso Este estaba de oferta Y el otro en polvo Yogur básico De sabores 16 Este me gusta a mí mucho De chocolate De vez en cuando Y estas hamburguesas Que las probé Y eran Bueno yo no las probé Son de los niños Que las probaron Y eran muy buenas Cerdo ibérico A mí siempre que pueda Me gusta comprar el cerdo ibérico Y eso ya sabéis Que dentro De que no soy radical A la hora del consumo De carne Yo consumo muy poca carne Pero prefiero Ibérico Y esas cosas Aparte de que están más buenos Porque Me parece a mí Que el tema de crianza Es más justa ¿No? Como esto Los huevos Huevos de gallina En libertad Vamos con las cositas malas Conchita Esta banda oferta Porque les había puesto yo Pan de hamburguesa Galletas Valencianas Y recordad que es para todo el mes Napolitana Y chapelas De esta rosa Para las peluditas Que también tienen derecho ¿No? Pues esto Una tortita de aceite Que me parece a mí Que esto es lo más sano De todo lo que he enseñado Y patatas Entonces me parece Que estas son de la marca De ellos Que son buenas Que son las que le gustaban a ellos Y luego Las que más le gustan Son las light Y estas estaban dos certas Las de jamón Las rufles A ellas las que más le gustan Son las de la bolsa Las del tubo ese Que ni esos patatas Ni esos Pero bueno Dentro de lo que cabe Le compro a esas Así son de marca Pero mira Si a ellos les gusta Y yo puedo Pues mira Pues se lo compro Y ya está Que cuando no he podido Pues han comido Siempre de las otras Y no podían ver Un triste paquete de patatas Pues ahora se lo compro Y yo disfruto Yo disfruto dando Lo que Haciendo peleas Lo demás Si es eso Si tú compras Y cuando vienen ellos Y ir a ver la cara Yo disfruto con eso Si la compra fuera para mí Con 50 euros tenía Unas barritas de cereales También Sabes que Que hacen deporte Que se van al fútbol Y eso Y me gusta que lleven Cosas de estas Es más Si yo alguna vez También me voy Me gusta llevar una en el bolso Sabes cuando te entra Eso Que a veces me las compro Pero si no tengo A mí me gusta Llevar una barrita Siempre en el bolso Y estos frutos secos Que son los favoritos De Sergio Desde hace tiempo El Fuespete Esta vez no había de pavo Así que el Xavi Se va a poner muy contento Porque le encanta He comprado dos Porque salían bien de precio Y esto se va a poner Muy contento mi Sergio Porque estaba la oferta De que comprando dos Te llevabas tres Y son dobles Así que aquí Tiene chocolate Para dormir Todavía no se ha acabado El de Canarias Porque el de Canarias Que gordo Porque todos los chocolates Y todos son gordos Son densos Bueno Y Mata hambre Desde que llegué Estoy desayunando Mata hambre Y todavía creo yo Que me quede aquí Para un día O dos Que denso Pasta Yo antes compraba Siempre varila Y hoy he estado a punto Porque Se nota Se nota la pasta varila Bueno Papel higiénico Aquí tengo una bolsa Estaba Este que no me gusta Porque se acaba Muy pronto Pero es que Está a un 1.99 La segunda unidad 1.99 Digo Bueno Pues compro más Y compro de estos Así que me he traído Una bolsa Tengo aquí Ay Que quedaba aquí fresco Quedaba Queso Y esto para ser la carbonara Queso De oveja curado Yo esto Miro siempre He perdido el kilo Creo que salía Como a 10 euros El kilo No estaba mal Voy a ir trayendo poco Porque para cuando Vengan los niños He comprado esta cerveza Porque ahora Como es la feria Y si vienen amigos Y eso Para que haya cervezas Con alcohol también Porque si yo me tomo Una cerveza con alcohol Yo me quedo Caos Y esta que estaba De oferta A la hamster No sé si eran comprando Dos unidades En el caso Que me he traído dos A esto Lo he enseñado Que uso Para cuando hacen Los bocata Los niños Que los congelamos Las bolsas Estas De congelación Estas bolsas De bocadillos Aunque estas Me parece que son Pequeñitas Mira Yo esto no lo voy a enseñar Que si no esto es muy aburrido Salsa Esta con ajo Salsa de yogur Y mayonesa Que esta sí También solo le gusta Esta de marca La ligereza Las coca colas Están a 54 Cuando hay una oferta Pilla más Y si no La que está A 49 siempre La cola Light Sin cafeína Vamos Que ni es cola Ni es nada Esto es Como siempre Digo Todo asco Pero yo esto no lo bebo Yo bebo agua Que es lo más sano Y de vez en cuando Pues una cervecita Sin alcohol Si me apetece Y tal Que estoy cocinando Y tal Y ya por la noche Ya entramos en la tapa del vino Yo no puedo colocar todo esto Que yo tengo que salir esta noche Caldo de pollo Mira que de gusto Lo que me acaba de pasar Mira que había grabado todo Mira se había acabado la batería Vine aquí Cambié la batería Y grabé el final del vídeo He enseñado todas las cosas Y ahora el archivo No se ha guardado bien Yo no sé ya Lo que os he enseñado Lo que no he enseñado Yo más o menos Voy a intentar Enseñaros todo Y no sé dónde se quedó Esto es un poquito Para que veáis Mirad Los zumos El tomate frito Para que veáis Que aquí es todo repetido No sé si he dicho Lo del aceite Esto es lo que ha quedado Por aquí Para que recojan Los muchachos Cuando vengan Las leches Yo no sé Lo que ha quedado De enseñaros Os voy a repetir Lo del aceite Que no sé si lo había enseñado Porque me parece Muy importante Que el aceite De girasol Lo estuve mirando Y una botella Estaba de oferta La segunda unidad Entonces Yo necesitaba una garrafa Pero estuve comprobando Precio con la calculadora Y tal Y salía más barato este Compré 8 Con 8 tengo yo Como para 3 meses Calculo yo Sí porque la otra garrafa De 5 me ha durado 2 Para mí una manera de ahorrar Es cuando hay cosas así Básicas Que tú consumes Muy habitualmente Y si tienes espacio Y tienes sitio O sea si tienes espacio Y tienes sitio No si tienes espacio Y tienes dinero Que en ese momento Lo compres Porque es una manera de ahorrar Luego os había enseñado Y os voy a enseñar otra vez El secador Que me ha parecido No me voy a hacer ahora La nueva Porque ya lo había hecho antes Que está bastante bien Viene el secador Con esto Para que se limpie el filtro Y os digo Que tengáis siempre Mucho cuidado De usarlo con filtro Porque esto te engancha el pelo Y no veas Es muy bonito El diseño Es así como gomoso Y os doy un consejo De que guardéis siempre Porque los secadores Suelen morir por aquí Cuando está funcionando El secador Y está caliente Tendéis A lo mejor Así enrollarlos Y tornos Yo siempre Es que me sale automático Cojo por aquí La cabeza Hago un pequeño espacio Esto con todo Y entonces El resto lo lío Porque en este momento El cable está caliente Cuando está enchufado Y ahí es por donde mueren Y ahí es por donde se parten Está bastante bien Lo he probado Viene también con su boca Lo que no trae difusor Con su boquilla esta Pero tener cuidado Porque A temperatura caliente Es muy caliente Y puede quemar el pelo Ya os digo Han sido 180 euros De compra Con esto tengo Para todo el mes Últimamente Lo que estoy haciendo Es Que voy Una vez al mes Al día Y hago la compra De todo el mes Y en el caso Por ejemplo Del aceite Es para más tiempo Hago la compra En el día Y luego a lo mejor Una vez al mes Así como el otro día Voy al Mercadona Y compro las cosas Que te gustan Del Mercadona 60-80 euros Estoy gastando Una media De unos 300 euros Al mes Ahora que somos 3 Antes venía gastando Como 550 O así Que íbamos picando También en más sitios No sé cuánto Gastáis vosotros A ver si me lo dejáis Dicho en los comentarios La compra mensual Porque esto varía mucho De un sitio a otro Un estudio que hicieron De cómo cambiaba Cómo variaba La cesta de la compra Y ya sabéis Que esto es para un mes Pero como he dicho Hay cosas que duran Más de un mes Pero bueno Se va haciendo La cena Como yo digo Se va haciendo Para guardar Decidme vosotros A ver cuánto gastáis Poner La familia que sois Y lo que gastáis Mensualmente aproximado Porque yo he echado Un cálculo Mira 180 casi Esta compra grande La otra me parece Que fue el mes pasado Fueron menos Los 60 o los 80 Del Mercadona Más lo que vaya cayendo Por aquí Las tiendas de frutería Y eso que lo cogemos Más así 3 personas 300 euros Si fuera para mí 50 Que yo con 50 Me apaño Ya me lo vais dejando Dicho Bueno y ahora Cuando empiecen los guisos Y eso que se congelan Más Pues bueno Pues nada más Yo no sé Ya lo que he grabado de vídeo Lo que no he grabado Pero si en todo caso Os ha gustado No tenéis más Que suscribiros Dale un like Suscribiros Os digo Para que no os perdáis más vídeos Que también hago vídeos de vlog Y todas estas cosas Yo todo esto ahora lo dejo Para que lo recojan estos muchachos Que cuando vengan Van a hacer así con la cara Van a decir Madre mía Lo que tenemos aquí A yo lo siento A cada uno le toca su cosa Pues nada más Familias Que nos vemos En un nuevo vídeo En un nuevo vlog Y no olvidéis De dejar por ahí abajo Cuál es vuestro presupuesto mensual Y cuánto soy de familia Venga Nos vemos Chao chao Y corta Chao 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 ¡Gracias!